Bueno, pues en efecto, nosotros hemos sido muy insistentes en ese hecho de que no deben estarse filtrando imágenes o datos de operativos. No obstante, pues ya sabemos que se da con mucha facilidad y ya hemos estado actuando en otros casos, sancionando, hemos sancionado ya personal de la institución precisamente porque se filtran imágenes que deben preservarse todavía en una etapa de investigación, en una carpeta. Y bueno, pues sí, en el caso correspondiente también se dará a vista asuntos internos para ver cómo sucedió esta filtración. ¿Cuántas sanciones se han aplicado? Por filtración de información van más o menos alrededor de 6 o 7, que van desde llamadas de atención hasta suspensiones. ¿Desde cuándo se están aplicando las sanciones? Desde el año pasado. Muchas gracias.